Bienvenidos, mi nombre es Cuptech y en esta ocasión les comparto mi experiencia con estas luces auxiliares. El modelo concreto es Raptors, de la marca Dexon. Dentro de la caja vamos a encontrar todo lo necesario para instalarlas. Eso sí, recuerden que aparte se compra el botón de encendido y o el arnés de su preferencia. Estas pequeñas exploradoras son de una línea distinta a la que les mostré en una ocasión anterior. En este caso, los drivers o balastros ya vienen integrados. Su instalación es más simple. Si bien se trata de una línea más económica, las unidades se sienten de buena calidad. Las únicas partes que se llegan a sentir un poco endebles son las bases. Como se los he mencionado en otros videos, una correcta instalación y alineación de las luces LED es muy importante. De lo contrario, no van a poder aprovechar al máximo su iluminación. Entiendo la desconfianza de muchos con la iluminación LED, aunque por algo es cada vez más común encontrarla en distintos vehículos. Aquí un ejemplo con la iluminación LED de fábrica. La iluminación tiene su corte de luz. Por encima de ese corte no nos deslumbra, por debajo sí. Lo mismo aplica también para las luces de niebla. En el caso de las motocicletas, las luces auxiliares o exploradoras preferentemente deben instalarse por debajo o por encima del nivel del faro principal. El motivo es sencillo. Evitamos que el vehículo que va frente a nosotros, o bien en contrasentido, crea que somos un auto que viene lejos y haga alguna maniobra peligrosa, como un rebase. Algo que me agrada de estas luces es lo discretas que son y la iluminación que ofrecen. Antes de verlas en acción durante la noche les presento las diferentes combinaciones que se pueden obtener. Hola, buenas noches. Ya casi llego al lugar donde usualmente pruebo los productos. Yo espero que se vea algo. Está vibrando bastante la cámara. Ahorita los volteo para que ustedes vean qué tal alumbran un poco de camino. te pasaron detrás de las camas rápido. Ahora les muestro con una mejor cámara como iluminar. Aún así, lo que pueden ver también depende de los ajustes de su pantalla. Las he estado utilizando desde hace ya varios meses, en muchísimos tipos de situaciones. De esta forma, les puedo compartir de forma sincera qué me han parecido. No he tenido inconveniente alguno con su consumo de energía, y eso que durante algunos de mis viajes he llevado a encendido el faro principal, las luces auxiliares, los puños calefactables y mi celular cargando, todo al mismo tiempo durante muchas horas continuas. Por supuesto, también depende de cada moto. La iluminación me parece bastante buena, teniendo en cuenta el tamaño y precio de estas unidades. Yo dejé su haz de iluminación un poco más abajo para ver mejor los baches, que más bien parecen cráteres de nuestras carreteras. También se pueden comprar en su versión color amarillo y blanco, en caso de que viajen mucho en lluvia o neblina. Son pocos los detalles poco positivos. Una de las unidades ya comenzó a decolorarse ligeramente. Se ve medio verde, y como lo mencioné, las bases se perciben en débiles en comparación con la otra versión. Eso sí, a pesar de eso, no se me han desajustado y eso que les han tocado vibraciones bastante fuertes. ¿Las recomiendo? Definitivamente sí. Hasta el momento no he tenido fallas. Son discretas, compactas e iluminan bien. Espero pronto tener la oportunidad de probar más modelos, así les puedo compartir lo que funciona y lo que no. Esta es mi opinión sincera y sin compromiso. Si ustedes han tenido este tipo de luces auxiliares, me gustaría que me compartieran cómo les han funcionado. Y si les gustó este video, no olviden dejar su like. Eso ayuda mucho para que yo pueda continuar haciendo cada vez más y mejor contenido. Si tienen dudas, sugerencias o comentarios, también me los pueden dejar abajo o a través de mis redes sociales. Hasta el próximo video. Vámonos, que se acaba de detener ahí un carro. Qué susto.